Señor alcalde, bienvenido nuevamente a la Universidad de los Andes, doctor Francisco Santos, Eduardo Berens, señores profesores, investigadores, señoras y señores, bienvenidos a la Universidad de los Andes. Dos minuticos no más, porque el contenido no radica en lo que yo voy a decir. Simplemente quiero decirles, darles la bienvenida aquí a la universidad, expresar la complacencia de la universidad para que este tipo de discusiones y de reflexiones se hagan aquí, en un ambiente académico donde se pueda mirar y ojalá haya una contribución grande de las discusiones que se van a dar aquí hoy para un tema tan sensible, no sólo en el modelo de la ciudad que queremos, sino en lo que todos los días vivimos todos los ciudadanos de Bogotá referente a la movilidad. En la universidad hay mucha gente, mucha posibilidad de investigación, mucha posibilidad de reflexión y de aporte. Señor alcalde, ojalá esto está absolutamente a sus órdenes, este es un ejemplo de que en la universidad ve, como dije al principio, con gran complacencia que sirva simplemente como tema de reflexión y análisis para que lo que salga de aquí sea para beneficio de la ciudad. Hay una larga agenda, muy sustantiva además, o sea que simplemente le doy nuevamente la bienvenida a los funcionarios distritales, la doctora Gina Parodi, a todos los que vinieron hoy aquí y espero que esto sea de gran utilidad para este importantísimo tema que tiene que manejar la ciudad. Bienvenidos todos y muchas gracias.